¿podrían haber algunas contraindicaciones para las personas que han tomado la Ivermectin? Por supuesto la Ivermectin ha dado una serie de reacciones mira, no tiene absolutamente ningún sentido, la primera regla en medicina es no hacer daño, que al estar dando un medicamento que no debes de entregar, ya estás haciendo daño porque no hay ningún medicamento que no te haga daño, mira, el acetaminofén pues, el Tylenol Paracetamol, Panadol, todas estas que conoce la población, se los toma como que nada, pero ese medicamento si vos lo tomas muy seguido, te va a arruinar el hígado, y te va a arruinar tu vida, entonces uno tiene que estar consciente de eso, porque los medicamentos tienen su beneficio pero también pueden producir daño y si esos medicamentos se juntan con otro el daño puede ser peor o, simple y sencillamente, gastaste la plata y no te funcionó porque el medicamento A, impidió que el medicamento B funcionara o, baja la potencia ¿verdad? Entonces lamentablemente, la primera regla no se está cumpliendo, que es no hacer daño segundo, esto es lo mismo para ponerlo más fácil, como que vos no tengas diarrea y yo te mando un medicamento para la diarrea, ¿para qué vas a tomar eso? o como que vos no tengas epilepsia porque no tengas convulsiones, ¿para qué te voy a dar un medicamento para las convulsiones? o sea, no tiene absolutamente ningún sentido, es una mala práctica médica, es una mala práctica de salud pública, ahora bien si se está entregando casa a casa para desparasitar no es porque los parásitos que tenemos los nicaragüenses son otros ya deberíamos haber hecho una campaña nacional con albendazol que es el medicamento que se puede dar de niños de dos años en adelante y con eso ya eliminamos de un solo, digamos la mayor parte de los parásitos de Nicaragua, eso sí con eso sí puedes hacer una campaña para parásitos pero no puedes hacer una campaña con un medicamento que es contra parásitos para combatir un virus nada tiene que ver ¿me entiendes? es como que yo te diga que voy de León a Chinandega pero agarro la carretera yendo hacia Managua o sea, nada tiene que ver una cosa con la otra ¿verdad? y sí efectivamente este medicamento hace daño porque tiene reacciones secundarias entonces a la gente le da te voy a decir cosas y la gente que lo ha tomado no me va a dejar mentir ¿verdad? te puede dar diarrea te puede dar náuseas te puede dar vómito te quite el apetito te puede dar mareos y va a ir a ese paciente porque siempre le pregunto me dice ¿qué tomes tal cosa? bueno, ya ni modo ya lo tomaste pero lo ideal es no tomarlo ahora, por otro lado desde el punto de vista de salud pública estás dando un medicamento masivamente que no tiene ninguna evidencia científica para estarlo dando segundo estás dando un medicamento que le hace daño a la población tercero estás creando una falsa seguridad porque le decía a la gente este medicamento previene digamos, soy un chavalo de 33 años me llegan a mi casa me lo dan, me lo tomo tranquilo ahora sí, vámonos bro vámonos a la a verguaro vámonos a la cantina vamos a la a la biblioteca vamos a esto vamos al otro vamos a juntémonos todos los pofis porque de todas maneras no hay ningún problema ya que esta medicina me previene imagínate todo el efecto psicológico que crea de una falsa seguridad y por último el asunto que estás enviando vos trabajadores de salud casa a casa y los trabajadores de salud están exponiéndose porque entre más casas visiten más posibilidades de que adquieras el virus pero además ellos mismos si son portadores del virus están exponiendo a la gente que están llegando a las casas fíjate que horrible entonces ahí lo que estás haciendo vos más bien es contagiando gente en vez de estar realmente haciendo mecanismos de prevención ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal?